Música Yo me fui pa' Nueva York Me encontraba sin trabajo Yo me fui pa' Nueva York Yo me encontraba sin trabajo Iba para arriba, iba para abajo En busca de Dios, en busca de trabajo Iba para arriba, iba para abajo Porque mi país no tiene trabajo Música Música Eso, y dice que se pasen todos allá a la mesa para consórmese Pues me encuentro sin trabajo Ahora que le mando, mi amor No encuentro sin trabajo Iba para arriba, iba para abajo Porque mi país no tiene trabajo Iba para arriba, iba para abajo Porque mi país no tiene trabajo Eso, eso Iba para arriba, iba para arriba, iba para abajo Y ahora le agarro el almuerzo Le agarro la hora de la noche Y ahora le agarro 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 la noche Que mi país no tiene caso Porque ella está bonito Que no te excita Y tú me has dado courage Que me ha dado temática Y que te pideàngrola Y que meично Y que te pideàngro la noche Y yo te pideàngrola Y yo te pideàngrola Y yo te pideàngrola Y yo te pideàngrola Como aquella muchachita con la que yo siempre te mira amar No quiero que me llaman rojos, como quieres que me venga machita No quiero ser rata, como quieres te vengo a rota No quiero que me llaman rojos, no quiero que te venga No quiero que te venga, no quiero que te venga Que la piel es la boca y perversa que yo río en cualquier cosa No quiero que te diga que te quieres mis camillas Dígame con mi familia que ahora me haces tu mano mirando Ay, 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 no soy tan malo como dice el corazón Ay, 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 no soy yo, no soy tu policía, me engañé Eso me lo da porque eres de tus ganas Ay, 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 papá, mi estero sea contentito Es tóxico Yo te llevo rosas Yo te llevo rosas Yo te llevo rosas Y yo te llevo rosas No quiero que te llevo a mi papá Yo te llevo a mi papá Yo te llevo a mi papá No quiero que te diga que te quieres mis camillas Yo te llevo las historias Yo te llevo a mi papá Yo te llevo a mi papá Gracias por ver el video.